Bueno, no hay más para allá, señora. Sepárese, señora, sepárese. Manda casito, señora. Uno, eso, uno en un lado. ¡Eso! Ustedes vayan viendo los bisuetes a los que se acuerdamos. ¿Dónde se van a decir, señor? A ver, vamos a ir. Señora, ahora. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Usted puede, señora, usted puede, usted puede, usted puede, señora. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Dándole la vuelta así, toda sexy, sexy, sensual. ¡Eso! Toda sexy, sensual. Ya no avanza, 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 señora. Usted puede, señora. Sáquate la cara de Fernando, ángel acá. La que está sacando la cara de los tíos. ¡Para abajo! ¡Abajo, abajo, 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 abajo! ¡Eso! ¡Aplauso para acá! ¡Aplauso para acá! ¿Qué viste, señora, usted? Ahora, está bien, está bien. ¡Aplauso para acá! ¡Aplauso para acá! No te despañe, hija, no te despañe. Un disco para acá, la buena, por favor, de antes. ¡Aplauso para acá! ¡Aplauso para acá! ¡Aplauso para acá! ¡Uno! ¡Uno, señora, gracias! ¡Ay, qué linda, señor! ¡Tiene la mano ya con los dedos! ¡Ay, las comas! ¡Y con esto nos despedimos! ¡Gracias, qué hermosa gente! ¡Los llevo en mi chungo, chungo! ¡Vamos a cantar y a sanar que nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Eh, Dios! ¡Tómalas, tómalas, tómalas! ¡Tómalas, tómalas! ¡Ah! ¡Aplauso para acá! ¡Vamos! ¡Un representante de los heredos! ¡Vamos, por favor! ¡Uno de los más bobachos! ¡Va a canta a los heredos! ¡La misma heredas! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Gracias, mi amor! ¡A los que no me siguen! ¡Dicto excídame como Lorena! ¡Vengan los novios! ¡Vengan los dos novios, por favor! ¡Vengan! ¡Vengan, Fernanda! esta canción vamos a cantarle venga, venga para acá venga Rocío, venga Fernando gracias a Franklin Ramos esta noche venga, venga tomando cerveza yo me voy como le entregaste el amor hoy te pagaste la chula tomando cerveza yo me emborraché y así chumaditas te entregué mi amor esas cervecitas que me las tomé que fueron chamales fueron desculpables de nuestro querer esas cervecitas que me las tomé fueron desculpables de nuestro querer porque todo se hace en vida como bailan los novios la familia del novio arriba la mano eso la familia de la novia suba la manito suba la manito para los que no me siguen en redes sociales Lorena Torato ya llegó el Franklin venga, venga gracias a ellos donde estamos hoy día ahí bailamos ahí hay la foto ahí doblorilla para los novios y el último disco donde lo dejamos para los que no me siguen que no me siguen a sonar porque el disco de tres gracias chicos única, digital, diferente y espero que les haya gustado nos vamos nos vamos caramba casi cualquiera entiende casi me ayudo tomando cerveza yo me voy y así chumadí dale, dale por allá ese lado vamos a ver dónde se va la última botellita nos vamos o no nos vamos ya vamos ya es una de ida ya cualquiera ya cualquiera no, aún no nos vamos la familia de los padrinos ¿dónde están? ¿dónde está la familia de los padrinos? ¿cómo se toma la familia de los padrinos? ¿cuánto? Aro ¿la familia Aro? ¡ah! ¿dónde están? ¿dónde están? ¿por acá o por acá? muchísimas gracias no me interesa que me quieran como artista como cantante siempre lo digo porque la forma es pasajera es de primera pero sí como persona chicos si los vuelvo a ver saludemos convertemos nos tomamos una botellita una fotita eso se va con uno aquí como ahorita estamos con los novios ¡ah! eso gracias mi amor sacará las mejores fotos por favor gracias mi amor gracias mi amor gracias vaya novio vaya novio ¡ay! no te atrevas a darme salve 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 así como oh tan linda como estoy oliendo saluditos saluditos gracias mi amor todo esto te extraño mi amor muy pronto vas a estar conmigo Yo no me voy a ir Yo no me voy a ir si mañana me dan clavo Si mañana hay donde comprar yo me quedo Si no ya me voy Con esto nos vamos Gracias chicos La llapita para la familia Ramos ¡Ahora! Esto es mi veneno Esto es mi veneno Con la manita arriba por favor Gracias chicos que hayan disfrutado Gracias a Franklin y a su esposa Le dice ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mi ciudad? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? Esta Esta es la última Esta es la última Si sabe cómo me pongo pa' que me pita Si sabe cómo me pongo pa' que me pita ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago de mañanita? ¿Dónde venderán buen trago? Que Dios nos bendiga, vaya con cuidado, nos llevo en mi corazón.